Luis Suárez del Uruguayo, el pistolero, hizo dos goles. Atención, porque sirvió para el 3 a 0 en frente del Real Madrid justamente y pasó a la final de la Copa del Rey. Adriano, fíjate cómo pica el penal, el 3 a 0. Una bestia. Estaba todo cocinado, ¿eh? Y el hombre hizo esto. Puso el pie abajo, la durmió, el arquero miraba cómo entraba lentamente. Slow motion, como le dice acá el ruso a la cámara, la que se ve despacito. Sergio Ramos decía, dale, dale, no te quedés, pero ya estaban muertos, ¿eh? Lo cierto es que fue una vaselina de los 12 pasos para poner el 3 a 0 sobre el Real Madrid. En el Santiago, Bernabéu, Barcelona y Real Madrid. Encima se vuelen a ver las caras el sábado de la 16.45 por la fecha 26 de la Liga de España. Exactamente que lo tiene como líder incluso al Barça con 57 puntos. Esta imagen es tremenda. El rival de la final de la Copa del Rey saldrá del duelo que sostendrán Valencia y Betis. Leo jugó, pero la figura fue este hombre, ¿eh? El que se besa los tres dedos, los catalanes irán por un quinto título seguido del torneo de Copa, algo sin precedentes. La final es el 25 de marzo.